Bueno Pachu, que desahogo el domingo, se pudo clasificar que era el primer objetivo y bueno, por ahí es un momento de hacer un poco de balance, ¿no? Sí, Julito, era nuestro primer objetivo, como dijiste, tratar de meternos sinceramente pensamos que por ahí se podía resolver antes, pero no se fueron dando los resultados ni llegamos con chance a la última y pudimos cumplir el objetivo. En el último partido fue como que empezó a aparecer el equipo, como que lo jugaron un poco quizás sacándose pesos de encima que tuvieron, uno los vio durante toda la rueda, les costó los partidos, por ahí jugaron muy apurado muchos encuentros, en este no, por ahí es como que a pesar de la presión que tenías por encontrar el resultado, jugaron más distendidos. Sí, sí, a ver, sinceramente, como vos no seguiste todos los partidos, notaste que si bien los resultados no se nos daban, las cosas no les hacíamos tan mal, por ahí perdimos puntos que no tendríamos que haberlos perdido y a la cancha nuestra, cuando tendríamos que habernos hecho fuerte, fue cuando se nos fue un resultado que por ahí era el que teníamos que ganar y después con Villa fue un partido muy raro, pero bueno, tuvimos la suerte de llegar con Villa y como dijiste vos, en el último partido si bien se soltó el equipo, jugamos con la presión que nos acostumbramos a jugar nosotros, pero resolviendo, pudimos resolver que siempre nos estaba costando dar el primer golpe a nosotros. El gol tempranero es como que les quitó el peso de encima, porque en los otros partidos lo que les pasaba que iban mucho, buscaban intensamente abrir el marcador, no estaban finos en la definición y por ahí, bueno, al primer contratiempo quedaban desequilibrados y lo pagaban, ¿no? Exacto, es como vos decís, en estos torneos, viste, hay equipos de mucha jerarquía y al ir, 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 como decís, y errar, y errar, siempre los partidos fueron muy apretados, nos llegaban dos veces y nos convertían en un gol, pero siempre creo yo que fueron partidos muy parejos donde lamentablemente nos terminaban golpeando primero. Pachu, hablábamos los otros días con Lorenzo, es un equipo que una vez que por ahí se saca la competencia en una fase de grupo, cuando llega la oportunidad de los manos a manos, crece, porque tiene muchos jugadores con experiencia, porque tiene jugadores que han batallado muchas situaciones de estas, en el caso, no sé, la zurda, Lorenzo, Herlojo, Fabri, tienen un montón de batallas encima, hay jugadores en el banco que también lo pueden sostener, como Massi Gurtier, como Dante, ¿crees que ahora puede venir lo mejor? Sí, a ver, vamos a intentar seguir haciendo lo mismo, la verdad que los chicos están trabajando muy bien, sinceramente se me está haciendo cada vez más difícil porque hay una competencia interna buenísima, cuesta mucho elegir los 18 que van a ir a cada domingo, como verás, el otro día le tocó debutar a Toto Acuña, que ni siquiera había tenido en cuenta y fue un partido bárbaro. Y realmente, exactamente, en la semana vino haciendo las cosas muy bien y se ganó el lugar y bueno, lo hizo, creo yo, que cumplió. También fue un muy buen partido, Genaro, en esa posición que por ahí no era la habitual y bueno, te dio una solución en una situación como la de este fin de semana donde por ahí te faltaban centrales. Sí, exactamente. A ver, cada uno tiene que estar preparado para el momento que le toca, ¿no? Por ahí no son las posiciones de cada uno, pero como yo siempre les digo, siempre se elige el momento adecuado y la posición adecuada dependiendo del rival y del jugador. Y la verdad que, como dijiste vos, Gena se volvió muy bien, es un jugador realmente con mucha calidad, nos dio salida clara en todo momento y nada, y contento porque realmente los chicos están cumpliendo, ¿viste? El que ha tenido un muy buen torneo ha sido Stotti Pastor en la mitad de la cancha. Cuando lo observás de afuera, ¿te parece que por ahí se adapta mejor cuando juega solo él como 5 en la mitad de la cancha? Como pasó este último fin de semana donde el equipo tenía que ir con más gente en ofensiva o, bueno, o te gusta más ahí metiéndose entre los centrales con alguien que le haga la función de doble 5 adelante. No, a ver, realmente como vos decías, estábamos acelerados en el primer momento, calculo yo que queriendo buscar la clasificación rápido y eso fue lo que nos jugó un poco en contra. Pero después, en esta semana previa al partido, se habló mucho, se habló con cada jugador de la función que tenía que cumplir cada uno y cómo tenía que hacerla y que no dudaran de esa función porque realmente, como lo ves vos y como dijiste, hay un plantel de jerarquía que es joven, que entienden a lo que juegan y tratar de ponerlo dentro de la cancha funciona. Claro, tienen que confiar nada más en ellos. ¿Tenés alguna información de relación de pergamino? No, sinceramente no. Vi que transmiten todos los partidos en vivo, entonces me tomé el atrevimiento de mirar uno o dos partidos y nada, y vamos a ir con nuestras armas a dar peleas. El hecho de jugar el primer partido de local, ¿qué te generan? ¿Crees que hay que salir a buscar una diferencia acá o es un equipo que se puede acomodar a jugar bien de visitante también? No, no, realmente vos lo viste, te vuelvo a repetir que nos acompañaste durante este torneo y el anterior y tratamos siempre de jugar de la misma manera en todos los lugares, de tratar de ser protagonista. A veces sales, a veces no, pero bueno, vamos a tratar de buscar un buen resultado acá y ir a jugar la revancha de la misma manera. Bueno, el hecho, Pachu, que casi el 90% del plantel sean chicos surgidos aquí en el club, bueno, debe ser una satisfacción más. Y la verdad, Julito, que sí, es una alegría enorme. Hay chicos jovencitos, muy jóvenes, hay de sub-17, ahora se están sumando sub-15 en esta pretemporada con nosotros, sub-20, y la verdad que es muy lindo ver que el club tenga tan buen potencial. Pachu, bueno, el fin de semana será empezar a transitar ya otra etapa del campeonato y, bueno, con toda la expectativa y con toda la ilusión que se pueda pasar una ronda más. El equipo está completo, sacando la excursión de Luis Romero, después, bueno, ahí lesionado, ¿cómo estás? El nuevo realmente está completo. Va a estar linda medida para el cuerpo técnico, ¿no?, de tratar de elegir los mejores 18 y, nada, y tratar de dar lo mejor y, nada, estos chicos, sinceramente, yo siempre se los digo, que tienen que confiar en ellos porque el potencial es de ellos. Nosotros estamos para acompañar, si bien tenemos que tomar las decisiones, los que cumplen adentro de la cancha son ellos y, nada, calculo que pase lo que pase, tanto yo como ellos y la gente que nos acompaña, que realmente es muy lindo ver todos los domingos el acompañamiento de tanta gente, que va a estar orgulloso de los chicos de San Carlos, realmente del club. Han venido dos o tres nuevos que realmente hacen de cuenta que están toda la vida acá porque los chicos no hay diferencia con ninguno. Pachi, muchas gracias, ¿eh? No, Culito, gracias a vos y esperemos que nos pueda acompañar un par de fines de semana más.